Música Ahora eres como nosotros. Empieza a recoger tus cosas. Fieras en el primer carromato y yo iré en el siguiente. ¿Y a dónde vamos? A la sierra. Para los simpatizantes de nuestra causa. Bueno, ¿y tú qué haces, señor Lanzo? Lo verás. Estaremos mucho mejor. ¡Tienes, tranquilo! ¡Tienes, tranquilo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Nunca pensé que fueras tan cómoda. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay! Me encanta tener un fugitivo en casa. Es de lo más emocionante. Salimos y cogemos un caballo. Nadie se entra. ¿No puede ser? Sí, sí. Alguien podría vernos. Es muy arriesgado. Las personas están todos vendiendo borrachos en el comedor. Ay, ¿pero no te viste cómo estaba ayer el teatro? Ay, esos aplausos. Esos aplausos. ¿Tú no escuchaste los alcanos? Ah, mi hija. Ay, que sí. 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 Gracias.